¿Está así de cerca? ¡No tenía ni idea, güey! ¡Hola, my friends! A todos, bienvenidos al episodio 17 de Banjo-Tooie. Así es, chicos, en el episodio anterior llegamos a Terridactyland y empezamos... Gracias, Xbox, no estoy muy interesado ahorita en capturas. Ok. Sí, les decía, llegamos a Terridactyland y empezamos a, pues, explorar un poco del nivel. Aprendimos a usar unos huevos robóticos especiales. Aprendimos también a usar unas botas para saltar muy alto. Y, pues, como dije, el día de hoy vamos a seguir explorando Terridactyland. Y aquí hay un par de contenedores, por así decirlo, de notas. Ahí hay un huevo. ¡Qué huevo! ¡Tú, oye! Por atacarme por la espalda, maldito. No me atacó, pero bueno. Y, a ver, con ese switch creo recordar que es... Eh, rescatamos al Jinjo que está abajo del agua, que por ahí me medio asomé. A ver, quiero apuntar bien, por favor. Pero, wey, le doy... Le doy de forma original. Y no se acciona. Le doy para los lados y sí se accionan los botones. ¡Qué pedo, wey! Esto no tiene lógica, Rare, maldita sea. Ok, bueno, no me importa. Por lo menos ya tenemos al Jinjo. Oh, yeah. Tres de cuatro de los cafés. Nada mal. Nada, pero que nada mal. Ok, eso se conseguía con los zapatos para correr. Deben estar por aquí cerca. A ver, a ver, a ver... Oh, y ahora que me acuerdo, chicos. Estaba revisando la grabación del episodio pasado. Y no agarré la Honeycomb, wey. No agarré la Honeycomb de la cueva de los dinosaurios. De los... De la señora que tenía problemas con sus hijos. Así que voy a tener que volver. ¿Por qué necesito...? Quiero esa Honeycomb, wey. Quiero esa Honeycomb. ¿Por qué? A ver, si mal no recuerdo... A ver, voy a revisar. De hecho, voy a mostrar los totales. Que, de hecho, no hemos conseguido mucho, la verdad. Eh... Sí, efectivamente. Son... No sé por qué siempre me quedo con la idea de que son dos Honeycomb. Me quedo con la idea de... Como en Banjo-Kazooie hoy. Pero... Eh... Son tres. Entonces no quiero perder las cuentas. Así que voy a regresar a la cueva. Y los veo en un momento. Ok, ya estoy de regreso. Y sí, como les dije, se me olvidó por completo, wey. No sé, se me fue bien canijo el pedo y... Según yo sí, ya había conseguido todo. Dije, no, pues ya... Lo que sigue es para después. Pero en él se me olvidó, wey. Así que bueno, Kazooie. Como tú saltas un poquito mejor sin Banjo. Ahí está, señores. Ya tenemos seis Honeycomb. Creo recordar que eran siete las que necesitamos para un nuevo contenedor. No me acuerdo. Pero pues ya estamos... Eh... Por lo menos más cerca de tener un nuevo contenedor. Así que bueno. Usted no me moleste. Por favor, no me molestes. Me pone demasiado nervioso, wey. Ese... Ese maldito enemigo. Pero bueno. Ah... ¿Qué otra cosa quiero hacer en este episodio? A ver... Sigo pensando que... Oh, no. Bueno. Al menos ya podrán ver qué es lo que pasa si se caen. Sí, volvemos a ver esas madres plantas carnívoras, wey. Pero... Dar un chingo de mal yuyu. Así que no se acerquen a esas madres. Y yo mejor... Mira, me voy... Me voy feliz, wey. Me voy feliz. Wey. ¡Woohoo! Ok, ya. No hace falta, obviamente. Pero pues... Ay, me lo quise quedar por... Por el puro chiste. Ok. Ah... A ver, estoy haciendo memoria, manitos. Estoy haciendo memoria. Ya saben que mi memoria es horrible. Así que... Banjo, sube por la puta. Ok. Ah... A ver, podría ser eso de allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. Ajá. Subimos. Y por acá, ¿qué tenemos, Banjo? Revisanos bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Dr. García? ¿Qué podemos hacer por acá? ¡Ey! Ven acá, maldito. Ajá, un globo. Ok. Ya podemos visitar ya sea a Jomba o a Mombo. Eso está bien, ok. Interesante los... Peces fósiles ahí en el agua. Ok. ¿Qué más podemos hacer por acá? No puedo girar la cámara, maldita, sí. Quiero recordar que algo se hacía por acá o algo... Ajá. Mira nomás. O sea, sí tengo medio nublada la memoria de este nivel. Pero sí que me acuerdo de un par de cosas. A ver, por acá había algo que hacer. ¿O por aquí era la salida de algo? Pasaje del río. Ya. Ok. Esta partecita me recuerda un poquito a Treasure Troop Go. Recuerda cuando entrábamos en un caracolito y era... Del, 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 del... ¡Eh! Ahí hay notas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pero Banjo. Consigue la nota. La nota. Gracias. Ahí está. Eh... Tenemos allá... 520. ¡Wow! Ya es demasiado, güey. 525 y 530. Ok. Creo que eso es todo de momento. Luego tenemos acá... Un lugar para agarrarnos de la orilla. ¿Por qué me suena este lugar? Me suena. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ajá! Está ahí Jump Jars. Ok. Quiero recordar que esto es solamente de... 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 De Banjo. Así que Banjo. Agárrate de la orilla. Y aquí hay que tener cuidado porque... Como no tenemos acá a Sui. Dije, como no tenemos... Ahí está. Exactamente. Están esas cosas. Así que cuidadito. Ok. Ahora. Simplemente su... ¿En serio? ¿En serio? ¿No puedo hacer nada como para evitarme todo eso? Creo que no. Ok. Esto puede ser tardado. Sí. Ya recordaba más o menos este pedo. Pero bueno. Los veo cuando lo haya logrado. Ok. Ya estoy de regreso. Bien. No me tomó mucho tiempo. Perfecto. La verdad sí pensé que iba a tomar algo de tiempo. Pero bueno. Ya estamos aquí con Jump Jars. Y nos va a enseñar... Taxi Mochila. Ir sin Kazumi significa espacio en la mochila. Careces de la mochila. Careces de la habilidad para llenarla hasta arriba del suelo. Coge grandes objetos. Mételos y llévalos bien sujetos. Ok. Eso fue todo. ¡Rompan filas! Así es señores. Ahora ya... Bueno. Kazumi. Ahora sí Banjo ya tiene la... ¿Cómo poder decirlo? La inteligencia. De poder usar la mochila para recoger objetos. O por lo menos transportar objetos. O incluso criaturas. No por nada. Es un taxi. Así que... Sí. Banjo ya tiene la mochila como Uber. Así que bueno. Ya podemos tener de vuelta a Kazumi. Y entonces si no estoy mal. Ya son todos los movimientos que nos podía enseñar Jump Jars. Si es que no estoy mal. Ahora. ¿De este otro lado qué hay? Es que no me acuerdo mucho wey. Lo que sí recuerdo es que hay que tener cuidado en este tipo de pasadizos. Porque me pueden llevar a otros niveles y no quiero eso. A ver. ¡Uh! Allá está la otra Honeycomb. ¿La puedo conseguir ya? A ver. Vamos a intentarlo. Creo que sí. Ahí está. Honeycomb. Perfecto. Ya tenemos las siete que supongo que son las que necesitamos para un nuevo contenedor. Así que perfecto. ¿Y por acá qué hay? ¿Aguanta? ¡Hey! ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Qué lento! Bueno, por lo menos estoy de vuelta en donde nos vimos en el principio del episodio. Así que genial. Bien, 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 bien. No tenía planeado esto, la verdad. Ok. Podría ir con Mumbo para activar la primera parte. De hecho, podría hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? También puedo aprovechar para que Mumbo vaya a revisar a los dinosaurios. Digo, ¿por qué no? Así que... Banjo. ¿Qué rayos? Banjo. Ahí está. Gracias. Ok, ahí está. Perfecto. Sí me dio el tarea un poquito. No lo voy a negar. Ok. Vamos a activar este pan. ¡Hey! ¡Ajá! Mira, ya recordaba que había algo siempre detrás. Bueno, no siempre, pero... Siempre tenía eso en mente. Que había algo detrás de... Ya sea de la choza de Mumbo o del asiento de Mumbo. Pero bueno. Ya tengo para Mumbo y para Hamba Wamba. Así que perfecto. ¡Hola Mumbo! No, no. No es solo enfermera. Es hola Mumbo. Sí, Mumbo, quiero tu ayuda. Tenemos un globo. De hecho, ahora que recuerdo... Mumbo va a tener muuuuucha utilidad en este nivel. Pero mucha. O sea, si antes les dije... Manitos, ¿cómo quisiera que Mumbo tuviera más utilidad? O sea, sí, pero no tanto. Yo espero que esto funcione. O sea, esto funciona, no sé. El camino de piedras. Bueno, esto no es tanto un hechizo así que súper guau. Simplemente es para que Mumbo pueda cruzar al otro lado. Me da risa cómo se transforman las piedras, güey. Porque es como si fueran inflables, güey. Pero bueno. Ya tenemos ahí nuestro camino. Así que Mumbo ya puede pasar al otro lado. Sin que se lo coma el monstruo planta carnívora. Cosa rara, no sé. A ver, por aquí había algo. Yo no debería estar investigando así con Mumbo. Pero ya saben que soy idiota. Oh, no. Oh, no. Fuck. Ok. Me sentiré más protegido y más libre. Si es que... Ya estoy en donde quería. ¿Están así de cerca? No tenía ni idea, güey. Ah, yo conocí este... No conocí este camino diferente. Yo no... ¿Es en serio? Yo conocí a toda la vuelta... Digo, en una forma más fácil era con el Warpad, pero... Vértebra, güey. No... No... ¡Eh! Recordaba distinto a Teredact. Acabo de quedarme súper loco, güey. ¡Qué loco, mano! Acabo de descubrir algo... Como 20 años después. Bueno, no era tanto. La primera vez que jugué en YouTube fue... A los... ¿Qué sería? 10, 11 años. No me acuerdo, la verdad. Yo esperar que esto funcione. Y sí, recuerden que el dinosaurio estaba pequeño. Al pequeño es Tiroctosaurio, no sé. Pues bueno, Mumbo como ya en este nivel sabe agrandar cosas. Así que... Agrandó las piedras, puede agrandar al chiquitín. Así que... Pues tan grande no es tanto, güey. Pero pues algo es. Gracias por agrandar a mi hijo pequeño. Ahora a lo mejor encuentres hasta novia. Pues mira, eso no te lo garantizo. Pero de que ya está grande, ya está grande. Bueno, algo. No me sigas. Che madre. Me pones nervioso, güey. Ok, ya que está eso... Ah, ¿qué podría ser? Porque lo del bebé dinosaurio... No sé si explicarlo de una... Bueno, podría serlo de una vez. Vamos a ser de una... Este va a ser el episodio de... Eh... La... Ya sé cómo llamar a este episodio. Este episodio se va a llamar... La Teletón de los Estriloctosaurios. Quiero recordar que así se llamaban. Pero pues ya me entiende. Ok, lo que voy a tener que hacer entonces es regresar a Mumbo. Y ocupar a Banjo porque... Ya van a ver por qué. Ya, 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 ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué. Básicamente... Bueno, yo probablemente ya se lo estén imaginando. Pero pues... No quiero hacer spoiler. Así que... Chicos... Los veo en la cueva de las... De los dinosaurios estos... Que en realidad se llaman Triceratops, ¿no? Bueno, ya... Me entienden. Los veo en la cueva de los dinosaurios. Aquí estamos entonces. Cuevo familiar de Estiracosaurio. Por Dios, qué difícil es leer eso, güey. Ok, pues... Como ya aprendimos la habilidad de que Banjo puede ser un Uber... Vamos a ocupar a Banjo... Para obviamente transportar a un pequeño... Pero muy pequeño dinosaurio. ¡Ah! Me siento un poco peor. Debió de ser esa excursión que me tragué. Ok. Algo así. Ok. Pues... Eh... Si era así, ¿no? Eh... ¿Cómo era este pedo? Ok. Tal vez me volví loco. Ok. Entonces no era llevar el dinosaurio. Entonces estoy realmente loco, güey. Creí recordar que así era. Pero bueno, estoy... Loquísimo. Al parecer. Hmm. Bueno, no es la primera vez que hago una pendejada, ¿verdad? Qué raro. Recordaba que así era. No sé por qué. Pero bueno. No es así. No es así al parecer. O tal vez sí, pero era de que... No sé. Hacer algo en especial. Pero no lo hice y... No lo hice y... Ya... Me quedé loco y... La verdad es que sí quedé loco, güey. Ok. Bueno, luego voy a investigar bien porque... Eh... Interesante dibujo de un dinosaurio. ¿Será el dinosaurio de Mario Odyssey? No lo sé. Creo que lo averiguaremos algún día. Estoy buscando una parte para subir porque quiero empezar a hacerlo de la montaña. Eh... Ah, ahí están las botas. Ok. No las vi las botas, güey. What the fuck? Entonces subimos. Yay. Ok. Ahí hay una cueva. Podríamos revisarla. Pero antes... Aquí hay un... Ungabunga. Con armadura. Bueno. A lo mejor el vato se distraiga y pues... Lo puede atacar del otro lado, ¿verdad? Más sencillo. Así ahorro municiones. Uy, no te quiere... No. No te caigas. No quiero que te caigas, güey. Ok. Ahora sí. Ya que estamos del otro lado, vamos a que... Eh... No se supone que deberías de haberme visto. Maldita sea. Ay... Siempre es de la forma difícil, ¿verdad? Siempre es de la forma difícil. Por cierto, aquí hay un Jiggy que vamos a conseguir después. Ok. Tú lo pediste, amigo. Tú lo pediste. Es hora de hacer... Explosiones con... ¿Cómo se dice? Con androides. No era la palabra que yo esperaba, pero no se me ocurrió otra. Ahora sí. A explotarle el potito. Espérate, espérate, espérate. Ah, no puedo avanzar más. ¿Es en serio? Toma. Me han vencido, pero todavía quedan dos más de nosotros. Ok. Todo bien, supongo. ¿Qué será esto, güey? Este Jiggy solo será tuyo cuando el código secreto de los dinosaurios sea revelado. Código secreto de los dinosaurios. Bueno. No tengo ni idea de un código, así que será para... ¡Venga, hasta tu madre! Casi me caigo. No me acordaba de esa parte. Ok, chicos. Tengan cuidado ahí, ¿eh? A ver. Aquí hay unas cuantas notas. Perfecto. ¿Cuántas notas llevamos, por cierto? Llevamos 80 de 100. Ok. No estamos nada mal. No estamos nada, pero que nada mal. ¿Y esto a dónde me lleva? Creo que es abajo, ¿no? ¡Ey! Cueva de los ungabungas. Ok. Todo correcto. Yo dejaré entrar. ¡Oh! ¡Ey! ¡Pero qué amable! Oye, muchas gracias por dejarme pasar. ¡Oh! Ya tenemos un switch. Ok. Por cierto, ¿por qué me dejas pasar? ¿Y si pretendo robarte o...? ¡Oh! ¿Se acuerdan de este lugar, chicos? Oye, manito. Yo me acuerdo perfectamente de este lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí vinimos cuando estábamos en Mayhem Temple. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y allá hay un pasadizo. Pero acá hay otro pasadizo todavía. Pero, a ver. Recuerdo que sí había algo que hacer aquí, pero no me acuerdo el qué. Ah. Así que nos volvemos a ver. ¡Adiós! Sí, se nota quedando medio perdido, ¿verdad? Ok, perfecto. Recuperamos un par. Y aquí regresamos, ¿verdad? Sí, aquí... ¡Ey, no! Espérate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta Jam Jars! Ok. Vamos a ver qué tiene que decirnos Jam Jars. ¡Ey! No es posible, señorita. Para aprender esto, necesitas deshacerte de ese oso mantecoso. Ok. ¡Me parece justo! Entonces, no quieren a Banjo, solo quieren a Kazoo. Me pregunto para qué. Va a ser sorpresa para todos, supongo. Vamos a ver. Y aprendemos... ¡Incubación! No puedo creer que un pájaro seas. Es absurdo que incubar huevos no puedas. Así que mantén LTE y LTE o pulsa X después. Y entonces un verdadero pájaro podrás ver. Ok. ¡Eso fue todo! ¡Rompa filas! ¡Así es! Ya decía yo que estaba aquí el vato. Porque yo recordaba que era dos veces a que veíamos a Jam Jars. Pero cuando vi esa tercera dije, entonces aquí, oye. Pero dije, no, estoy idiota. Estoy idiota. No me acuerdo mucho de este juego. Lo había dicho desde el principio del Let's Play. Pero, ok. Así es. Ya aprendimos a... Pero, Kazooie, ¿quieres subir? ¡Gracias! Ahora sí, ya Kazooie ya sabe... Ya sabe... ¿What the fuck pasó ahí? No sé. Kazooie ya sabe incubar huevos. Así que ya podríamos volver a Jolly Roger Lagoon. Ayudar a Tiptup con su problema de cría. Pero yo creo que eso lo haré después. Ahora, no sé si hay algo más que... Oye, esos... Nomás quiero jugar, güey. ¿Te imaginas que se cae, güey? Que armo todo un desmadre aquí. Estaría curado, güey. Ok. Siendo que... Ya es todo lo que hay que hacer. Oye, ahora que lo pienso. Vi un huevo al inicio del video. Llevamos 24 minutos a la bestia. Se me fue el tiempo volando, maldita sea. ¡Hey! Hay un montón de cosas que hacer. ¿Eh? Sentirlo. No pasar con estúpidos zapatos. ¡Oh! No son estúpidos. Ok, bueno. Esto me da por lo menos ya el aventón, por así decirlo. Para ir a ver qué onda con esto de la incubación. ¿Podríamos utilizar esto para el huevo que vimos al inicio del video? No me acuerdo. Pero podríamos intentarlo. ¿Por qué estoy hablando así de rápido? No tengo ni idea. Pero suscríbanse, dale like y no se cuente. ¡Ay, Dios mío! Me quedé sin aire. A ver. ¿No encontré una ruta mejor? ¡Ajá! Bien. No encontré una ruta mejor, así que apliqué esa. A ver. ¿Quiero...? Pero no, no te... ¿Qué rayos? Por Dios. A ver. Vamos a la entrada del mundo. Nada más tengo curiosidad. ¿Se puede o no se puede? Porque se me hace raro que se pueda así directamente. Como les digo, no me acuerdo de muchas cosas, así que... Mucho de lo que voy a hacer va a ser experimental. ¡Toni! ¿Puedes ponerte a investigar? Yo lo sé, pero... Soy Tony. ¿Crees que me la paso investigando? Ok, no. A ver. Sube. ¡Oh! Pero espérate. Soy solo Banjo y Kazoo. Y tengo que ser únicamente Kazoo. ¿Es en serio? No recuerdo que por aquí había un pad para separarnos. ¿Qué no? ¿En serio lo voy a tener que dejar inconcluso para el próximo video? Me estoy distrayendo con tantas cosas, güey. Que no estoy haciendo nada lineal, güey. Ay, justo como la primera vez. Ok. Vamos a ver qué contiene esto, porque la neta no me acuerdo. Oh, tiene... ¡Qué buen glitch, güey! Acabo de hacer. ¡Hola, mafres! ¡Séan todos bienvenidos! ¡Hagamos un glitch! Ok, no. Eso será próximamente. Chicos, hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Así que espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si fuese, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal, por favor, suscríbanse que si no hay más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio... Creo que ya sé dónde están los pads para separarnos. Que creo que es por acá. Si no es aquí, ya. Cortó video, güey. No es aquí. Perfecto. De hecho estoy... Maldita sea, estoy perdido. Para el próximo episodio voy a buscar los pads para separarnos. Y vamos a hacer ese tema. Así que bueno chicos, muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Mira nomás qué casualidad terminé terminando el video. Terminé terminando, perfecto. Terminé el video de la misma manera que el episodio anterior. Qué chingón. Mentira, porque me voy a ir para acá. Y no llegué. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós. ¡Ahhh!